Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado Muy buenos días, Marisa, y buenos días a nuestro compañero Edgar Seguro, igualmente a los amables oyentes que cada fin de semana se enteran de las noticias legislativas en el programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado, y que nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Buenos días a los oyentes, a usted Luz Helena y a Esgat, que a esta hora están con nosotros con toda la información del Senado de la República. También saludamos a los que en estos momentos se encuentran en sintonía en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y YouTube, y en Twitter somos arroba Senado Gold Coast, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado Hoy, 21 de julio del año 2019, comenzó el segundo periodo legislativo, 2019-2020. Y cuando ya se tiene nueva mesa directiva, es bueno terminar nuestro especial, con un programa dedicado al balance y despedida del senador Ernesto Macías Tobar, ex presidente del Senado de la República en el periodo legislativo 2018-2019. Voces del Senado El jueves 18 de julio se realizó una rendición de cuentas a la comunidad en general y a los medios de comunicación de la anterior presidencia, con el fin de mostrar lo realizado en el periodo anterior, dejando un balance muy positivo por parte de la mesa directiva. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia, somos honestos y comprometidos, servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual, el Senado la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Con una amplia experiencia en la política, Ernesto Macías Tobar, comunicador social y periodista oriundo de Garzón Huila, dirigió los destinos del Senado durante un año, desde el 20 de julio del año 2018, al frente del legislativo buscando lo mejor para el pueblo colombiano. En su tierra natal fue concejal durante 10 años, alcalde de Altamira, diputado del Huila y presidente de la Asamblea Departamental. Igualmente, Ernesto Macías Tobar fue secretario de gobierno del Huila durante 5 años con dos gobernadores distintos. Igualmente fue asesor del Ministerio de Comunicaciones de RTBC y de la Presidencia de la República. En el Salón de Medios del Senado de la República, el expresidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar, entregó un completo balance a los periodistas de diferentes medios nacionales, de la legislatura 2018-2019, donde lo más importante fue la defensa de la institucionalidad de la corporación. Hemos querido hacer un evento breve, sencillo, pero que desde luego contiene la información que nos correspondió ejercer durante, sobre las actividades que nos correspondió ejercer durante este año. Admitiendo que desde que asumimos la presidencia del Congreso, del Senado de la República, nos preocupamos por la defensa de la institucionalidad y desde luego de la democracia. Lo dijimos y hoy lo reitero al terminar este año de la presidencia, que nos preocupamos por la defensa de la separación de los poderes públicos, sin entrar desde luego en la confrontación ni controversia con las otras ramas del poder, pero hemos querido colocar un grano de arena para que no exista un Congreso arrodillado al Ejecutivo ni humillado ante el Poder Judicial. Por ello, en ocasiones actuamos no contra una decisión judicial, no contra una decisión del Gobierno, sino defensa de la independencia del Congreso de la República y desde luego haciéndole honor a la independencia de la separación de los poderes o de la rama del poder público. Para el expresidente de la Mesa Directiva, el período legislativo 2018-2019 fue muy productivo en el trámite de proyectos de ley que beneficiarán al pueblo colombiano, entre los que se destacan la ley de asbesto, el tamizaje neonatal, la provisión del uso de plásticos en el archipiélago de San Andrés, entre otros. En este periodo que termina, se presentaron 290 proyectos de ley, la mayoría de iniciativa parlamentaria, que llamamos nosotros o congresional, 260 de ellos, 27 iniciativas del Gobierno, 2 de la Fiscalía y 1 de la Procuraduría General. Se presentaron igualmente 40 proyectos de acto legislativo, 33 de iniciativa parlamentaria. Se aprobaron 80 proyectos de ley para hacer esa parte de lo que es el balance de lo tramitado, 14 proyectos de acto legislativo. Creamos 21 comisiones accidentales para los diferentes temas que se propusieron o que en los cuales había necesidad de que el Congreso o el Senado de la República actuara específicamente en muchos temas. No lo voy a cansar con el listado de tantos proyectos que se aprobaron, pero sí quiero resaltar muchos de ellos, como la prórroga de la Ley de Orden Público, el presupuesto bienal de regalías, que se incrementó gracias a la acción en el trámite del Congreso, desde luego el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Financiamiento, la Ley de Modernización del Sector de las TIC, los pliegos TIPO, la Reforma al Sistema General de Regalías, el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que con modestia quiero decir, adelantamos bajo mi autoría durante estos últimos años y que tuvo feliz término, inclusive con la sanción de la ley la semana anterior, la promoción del uso de vehículos eléctricos en Colombia, la prohibición del uso del albesto en el territorio nacional, la creación del Ministerio del Transporte, convertir con deportes en el ministerio, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la creación del Programa de Tamizaje Neonatal, Ley del Actor, creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso, la creación de la Comisión para la Equidad de la Mujer en los consejos y asambleas departamentales, consejos municipales, mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales, la ley de veteranos, muy importante, la regulación y prohibición del uso de bolsas y otros materiales plásticos en el archipiélago de San Andrés, la segunda vuelta para la elección del alcalde mayor de Bogotá y la ampliación de amnistía para definir la situación militar, esos entre muchos de los 80 y pico proyectos que se fueron tramitados. Durante la presidencia de Ernesto Marcias Tobar, el Senado de la República implementó importantes herramientas tecnológicas, al igual la modernización de la página web, entre otros logros, que sin duda le dieron un nuevo aire a la corporación, al punto de lograr el tercer lugar dentro de los parlamentos de América Latina. En la parte administrativa, ustedes lo saben, que quisimos mantener cierta independencia de la presidencia del Senado frente a las decisiones administrativas. Sin embargo, impartimos directrices para que ellas, como se venían realizando, y debo resaltarlo, se realizaran con transparencia, austeridad en el gasto y pensando siempre en el fortalecimiento legislativo, que es la función de nuestra corporación. Por ello, desde la dirección administrativa, se ejecutaron algunas iniciativas muy importantes. La modernización de herramientas, como fortalecimiento de los procesos de la gestión documental y de archivo. El software de transparencia para las plenarias es algo de resaltar. Se contrató el uso de un software que permite generar la transparencia de las plenarias para obtener el texto que esté dispuesto o mejor disponible a la comunidad de forma muy rápida. La actualización de la página web. Hemos recibido muy buenos comentarios sobre lo que es hoy la página del Senado de la República. Y la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información, desde luego con la definición de políticas para la seguridad de la información y la protección de los datos personales. Ello nos llevó a obtener buenos resultados, como también hemos obtenido muy buenos resultados en el índice latinoamericano de transparencia legislativa. Ocupamos el puesto número 3 en Latinoamérica en materia de entre los países que fueron, o los congresos, los parlamentos que fueron medidos, nosotros por encima del promedio de la región, promedio que estuvo en el 58%, nosotros estuvimos en el 68.9%. Eso quiero destacarlo porque nuestro Congreso de Colombia fue destacado precisamente en ese índice latinoamericano de transparencia legislativa. En la gestión jurídica, es un tema que no se ve, que no conoce el país, que no conoce la comunidad colombiana, y es que aquí se tramita, desde luego, por razones obvias, mucho documento. Se atendieron durante este año, cerca de 2.700 derechos de petición. Se respondieron. Contestamos y desde luego, con satisfacción lo digo, con resultados positivos todas, 86 acciones de tutela. Intervinimos en cuatro acciones populares. Repito, en todas estas dirigencias ante la justicia, salimos airosos. Se ejecutó el tercer plan de acción por un Congreso abierto y transparente, con unos pilares claros, en materia de rendición de cuentas, herramientas tecnológicas y datos abiertos. Nosotros impulsamos desde ahí la viabilidad para el acceso a la información de todo lo que se hace en el Senado de la República. El fortalecimiento del Comité de Ética y Buen Gobierno. Estuvimos no solamente atentos, sino apoyando permanentemente el fortalecimiento. Igual que el cabildeo, con la puesta en marcha del Comité de Ética y Buen Gobierno, esta parte se fortaleció. Y desde luego la participación ciudadana. A pesar de las medidas de austeridad presupuestal, se realizaron cuatro foros muy importantes, Micali, Sincelejo, Villavicencio, Medellín, con diferentes temas. Mujeres en el Plan de Desarrollo Nacional, cuando se discutía el Plan de Desarrollo. La política social y jóvenes en el Plan Nacional de Desarrollo. El sector agropecuario y competitividad. Medio ambiente. Para los temas que se tramitaban en el Congreso de la República. Y desde luego también atendimos lo que se llama, lo que llaman nuestros colegas, o mis colegas, la diplomacia parlamentaria. Reuniones, muchas, con presidentes de congresos o parlamentos del mundo, como en algunos ejemplos, presidente del Congreso de Diputados de España, atendimos la vicepresidenta de Costa Rica, presidente del Reino de Marruecos, presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, presidente de la Asamblea Consultiva, consultiva de la gente de Indonesia, presidente de la presidenta del Congreso de Italia, una delegación muy importante que nos llegó en el mes de mayo del Congreso o del Parlamento de Suiza, y los embajadores acreditados en Colombia, los países acreditados en Colombia. Esas fueron, en síntesis, labores que desarrollamos desde la presidencia del Congreso. Durante la rendición de cuentas, Macías Tobar se refirió al respaldo y gran trabajo de la mesa directiva, y en especial del secretario de la Corporación, Gregorio Eljas Pacheco, ya que en él encontró un apoyo irrestricto durante su mandato. Asimismo, la directora administrativa de la mesa directiva del Senado, Astrid Salamán Carrajín, también fue protagonista durante la presidencia de Ernesto Macías Tobar, por lo que su trabajo fue elogiado durante la rendición de cuentas, evento que se realizó en el Salón de Medios del Senado de la República. Desde luego, no puedo terminar sin expresar desde aquí mi agradecimiento a mis compañeros de la mesa directiva del Senado, al senador Eduardo Pultar, a la senadora Angélica Lozano, y un agradecimiento muy especial al secretario general del Senado, doctor Gregorio Eljas. Fue mi guía en este año, me apoyé desde luego mucho en los temas de trámite legislativo, jurídicos de la Corporación, y debo decir que fue un maestro en eso, Gregorio, muchas gracias. Gracias, al secretario, al subsecretario, Saúl Cruz. También mi profundo, mis sentimientos de agradecimiento. A la directora administrativa, debo resaltar su juicioso trabajo, la transparencia con que maneja los recursos de esta corporación, y el apoyo que tuvo la presidencia de parte de ella. A cada uno de los funcionarios del Senado, muy especialmente a María Rudia Adol, y nuestras compañeras permanentemente allí en las plenarias, que nos apoyaron eficientemente en todas las actividades. A los colegas periodistas que cubrieron el Senado especialmente, les agradecemos y les agradezco la paciencia que tuvieron para soportar a este presidente y colega de ustedes, pero que también tuve la misma para soportarlos. De verdad, muchas gracias. El trabajo de ustedes fue fundamental para la actividad legislativa, para la actividad del Congreso. Es fundamental. Con profesionalismo, todos actuaron y ese agradecimiento tengo que hacerlo aquí públicamente a ustedes, los periodistas. Muchas gracias. Y déjenme finalmente dar una cuña política. Como compromisario que fui en mi partido, el Centro Democrático, en los acuerdos para la conformación de las mesas directivas, yo voy a anunciar que a partir de mañana vamos a cumplir, a honrar nuestra palabra en el cumplimiento de todos los acuerdos que se establecieron hace un año con los partidos, con los diferentes partidos, hoy algunos declarados independientes, de otros desde luego de gobierno, pero como vocero y compromisario de mi partido, debo reiterar que vamos a honrar la palabra y a cumplir cada uno de esos compromisos adquiridos hace un año. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables por todo lo que ocurrió durante este año. Voces del Senado Sin duda el expresidente del Senado Ernesto Macías Tobar dejó un grato recuerdo entre los honorables senadores de la República al entregar lo mejor de sí para el buen transcurrir del legislativo y los proyectos de ley para el bienestar de la comunidad. Roy Barrera, senador del partido de la U, felicitó al expresidente por el gran trabajo al frente de la presidencia. Quiero hacerle a usted un reconocimiento desde la diferencia. El país sabe, la plenaria sabe que nosotros opinamos distinto casi en todo y también sabe que a lo largo de este año yo no he sido precisamente un sueño sino probablemente una pesadilla y he hecho todo lo posible para evitar que los proyectos de ley y de acto legislativo que le hacen daño a la paz no pasen. En medio de esta polarización y de esa pugna y de esa diferencia usted ha presidido este congreso con inteligencia y lo ha presidido la mayoría de las veces la gran mayoría de las veces con caballerosidad para con los opositores. Hoy, el último día que usted preside este congreso quiero reconocerle esa actitud y las garantías que tuvimos para oponernos a aquello en lo que usted cree. Es no solo justo sino necesario en democracia decirle al país que se puede pensar distinto como pensamos usted y yo pero se puede debatir con altura y con respeto institucional. Voces del Senado Para Luis Iván Marulanda Gómez senador del partido Alianza Verde la gestión de Ernesto Macías Tobar fue de Coroza al colaborar para sacar adelante la mayor cantidad de iniciativas y proyectos en medio de las discordias y oposiciones de algunos partidos que conforman el legislativo. Esta bancada del partido Alianza Verde conoce muy bien lo que ha significado en la historia económica y en la historia social del país la industria cafetera por lo mismo siempre estamos del lado de todas las acciones públicas del gobierno del congreso del estado en general en la defensa de esta industria en la defensa de los caficultores de las regiones cafeteras y sobre todo de los pequeños caficultores por lo mismo hemos saludado siempre en el trámite de este proyecto de ley hemos saludado esta iniciativa y la estamos respaldando íntegramente felicitaciones de nuevo al senador Macías y a los demás senadores que han tenido esta que han traído esta iniciativa al congreso muchas gracias Voces del Senado Marisa no hay que negar que este periodo fue de arduo trabajo y en ese aspecto la senadora Marisa Martínez del partido de la U se mostró complacida por el trabajo adelantado por la anterior mesa directiva del Senado al igual que la presidencia de Ernesto Macías Tobar Presidente yo quiero hacerle un reconocimiento porque la verdad es que a pesar de la dificultad de esta legislatura de la complejidad más que de la dificultad de una nueva manera de abordar las mayorías la oposición usted ha estado ahí tratando de generar garantías a los sectores y creo que por eso a eso se deben palabras de distintos partidos que entendemos todos que un presidente no tiene una tarea fácil es la más compleja de todas pero yo personalmente y así como escuchamos a otros miembros de nuestro partido encontramos garantías para un debate respetuoso para un debate amplio de los temas y yo no quiero que terminemos seguramente por el tema del quórum hoy y por el tema de este proyecto desconociendo lo que ha venido haciendo en este último año síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado god co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas voces del senado una moción de aplausos y de agradecimiento por la labor desarrollada por el senador macías al frente de la presidencia del senado fue lo que expresó la senadora miriam paredes aguirre del partido conservador muchos proyectos que no fueron fáciles su discusión al interior de esta corporación muchos de ellos son leyes de la república y que el ciudadano de a pie entiende el aporte que se le está haciendo al fortalecimiento de nuestra democracia y de la institucionalidad particularmente como partido conservador colombiano yo quiero reivindicar el trabajo de nuestra compañera Nadia Bled para haber sacado adelante el proyecto de la provisión y uso del asbesto igualmente al doctor David Barguil que pudo sacar adelante también con la colaboración de este congreso el proyecto de servicios financieros y un proyecto doctora Soledad Tamayo que nos parece de mucha importancia para recordar a nuestro amigo y compañero el doctor Fernando Tamayo que es la bonificación para quienes prestan el servicio de Viles como una manera de conectarse con la comunidad mi gracias señor presidente aspiramos que la próxima legislatura esté igualmente enmarcada en un ambiente mucho más tranquilo ojalá de entendimiento de las diferentes bancadas ojalá muchos más muchos más comprometidos con la tarea que le corresponde al congreso y por supuesto señor presidente a usted y a la mesa directiva les deseamos lo mejor que descansen un poco en estas vacaciones y por supuesto vengamos recargados de mucha energía a partir del 20 de julio muchas gracias Voces del Senado Asimismo el nariñense Guillermo García Real senador del Partido Liberal también se unió a la felicitación al expresidente del Senado por el trabajo realizado al frente del mismo durante el periodo legislativo 2018-2019 por último en nombre del Partido Liberal señor presidente y a la mesa directiva manifestar nuestra conformidad a pesar de las diferencias de las ópticas en los distintos órdenes políticos hemos tenido una presidencia una mesa directiva garantista que respetó las posiciones que nos dio oportunidad de debatir los distintos proyectos y los distintos puntos de vista y las distintas iniciativas muchas gracias señor presidente fue un buen periodo que pudo ser mejor pero no es fácil en las circunstancias que vive el país de polarización de circunstancias que viven los partidos que vivimos los partidos pero de todas formas señor presidente muchas gracias en nombre del Partido Liberal señor presidente buenas tardes en el Senado trabajo río hablo celebro me equivoco decir igual que en casa pido excusas sueño escucho abrazo discuto propongo actúo como en casa hay valores normas límites compromisos y resultados cuando hablo del Senado hablo de mí Senado de la República de Colombia mi Senado nuestra casa un aplauso y unas gracias fue lo que el senador por el Partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez pidió en la plenaria para el expresidente Macías Tobar por su gestión y la colaboración a cada uno de los proyectos presentados por los diferentes senadores sin importar las discusiones o las diferencias en cada plenaria durante el año legislativo 2018 2019 esta bancada del Centro Democrático le agradece a usted y a la mesa su gestión ha sido una legislatura muy difícil señor presidente y usted lo ha hecho con carácter y con espíritu democrático todos lo acosamos para que nos dé la palabra se nos vence el tiempo y se apague el micrófono y usted con paciencia con tolerancia dice siga senador se vuelve acabe senador nosotros estamos muy agradecidos usted es un huilense como todos los huilenses Franco un hombre de carácter una gran expresión de la clase media colombiana esforzada por educar bien a su familia hecha a puro pulso nosotros le tenemos presidente todo el cariño todo el afecto nos sentimos muy orgullosos de lo que usted ha hecho este congreso que ha rescatado su independencia para votar en conciencia ha encontrado en usted un presidente que ha entendido esa esa circunstancia cuando aquí nos desesperamos le pedimos la palabra y eso pues también presidente escúsenos que es por el afán de luchar aquí en el senado muchas gracias señor presidente y muchas gracias también al senador pulgar y a la senadora Angélica Lozano yo trabajo para el senado trabajo para todos los colombianos desde aquí y con honor le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad cuando hablo del senado hablo de mí senado de la república de colombia mi senado nuestra casa finalizamos la emisión del día de hoy recuerden si tienen alguna duda sugerencia queja reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto com este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa raquel astrid gutiérrez viscaíno la coordinación de quien les habla maric zapardo rojas producción de edgar segura romero en el trabajo periodístico luz elena salgado muñoz y mauricio millán correa que tengan un feliz resto de domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado y el y ¡Gracias!